Fuerte el aplauso para todos los trabajadores. Tenemos la gente de prensa trabajando con nosotros. Gracias por venir este primero de mayo. No me agradezcan que no los dejé descansar. Así que tenemos gente del Consejo Deliberante también acompañándonos. Bueno, decía la gente de prensa, tenemos la gente de seguridad del predio, tenemos la máquina, el negro Sarmiento todavía, negro por supuesto cariñosamente trabajando. Tenemos toda la gente del grupo de la escribanía que estuvo a full esta semana. También todas las chicas del sindicato, la comisión de relaciones internas, los directivos de la empresa que también se acercaron para esta jornada. La verdad que es una jornada de fiesta. Y digo feliz día para todos los trabajadores porque este maravilloso barrio que arranca acá, que es nuestra perla, nuestra alegría, nuestro sueño más hermoso. Acá están ahora basadas todas nuestras fuerzas, todas las ilusiones. En este barrio La Paz tiene un montón de trabajadores, 124 trabajadores titulares con su respectiva, aquellas que tienen mujer, marido, que hacen de este día una verdadera fiesta porque ha sido realmente un sacrificio tan importante en octubre del año pasado y algunos lunes a la noche de esta semana para entrar a este barrio La Paz. Así que bueno, felicitaciones propietarias y propietarios. Quería arrancar con esto del feliz día del trabajador. Esperamos esta fecha primero para que, bueno, como la anterior, como la gran victoria que lo hicimos un domingo, los compañeros puedan estar tranquilos para venir y para venir con la familia. Debido a este tiempo de pandemia, buenísimo que nos dejó el clima hacerlo acá, como quisimos hacer el otro, pero la lluvia, la verdad que el suelo estaba muy blandito para hacerlo, nos tuvimos que trasladar al sindicato. Y hoy hacerlo en estas dos etapas hace que 64 familias firmen primero y todas las demás después y podamos contar en este lugar maravilloso que es un suelo hermoso, no es un suelo de relleno, tiene apenas una capita que es lo que estamos tirando en todo para nivelar, pero en este suelo maravilloso que si vemos, ya tenemos enfrente la columna, son los mismos compañeros que nos han prestado su terreno para hacer esta maravillosa jornada. Y los terrenos son directamente así, ¿no? Bueno, toca el medio de los terrenos con el vecino del fondo, así que gracias por haber confiado en este proyecto. Este proyecto que es el quinto, empezamos con la esperanza, 100 terrenos donde los compañeros ya tienen su escritura individual, seguimos con el barrio El Salvador, 92 terrenos, donde ahí nos vino la escritura individual para hacer, en poquitos días donde vivo yo. Seguimos con el número 3, barrio Ebenezer, que significa en hebreo hasta aquí nos ayudó Dios. El número 4 es la gran victoria y el número 5, la paz. Así que bueno, en este lugar que fue tan polémico, ¿no es cierto?, hacer un barrio y la verdad que a mí me encantó, ya saben que la polémica me encanta, me encanta discutir sanamente, pero más me encanta mostrar las obras hechas. Cuando uno se para y ve la gran victoria, ¿qué dice? Se acuerdan aquellos que estaban al refugio en la esquina, totalmente derribado, venido abajo y hoy va a vivir una familia que ha comprado con mucha ilusión. Los compañeros de fábrica han contado con el adelanto que nos dio la empresa, ya falta poquito para que se termine el descuento de los 120.000 y lo otro ha sido toda fuerza de sacrificio, de horas extra, de ahorro, han vendido autos, motos, familiares ayudando. Así que esto es de todos nosotros, de los trabajadores para los trabajadores, porque trabajamos hasta las 12, una de la mañana, creo, para poder habilitar la Avenida de Mayo. Y fueron nuestros compañeros trabajadores los que nos estuvieron dando una mano, una mano incansable, porque es con amor, porque más allá de que cada cual tenga su empresa acá, nunca se trabajan 8 horas por día, ¿no es cierto? Estamos trabajando muchísimas horas para demostrar esto, demostrar que se puede, que se puede cambiar un lugar, que se pueden hacer las cosas bien. Anda el compañero Walter Camargo por ahí que nos va a demostrar algo, en un ratito nada más, pero hemos llevado una logística impresionante a este lugar, obviamente sin ningún título universitario, siempre lo digo, solamente siendo técnica electromecánica de la escuela. Y ahí lo tengo, Walter. Ayer, hemos traído el agua potable, fuerte el aplauso. Esto es plata de todos ustedes, trabajadores y trabajadoras. Ahí lo tengo, mientras me riega la calle, compañero Walter, que demuestro con este caño grande que tengo acá a la izquierda, algo tan sencillo, el agua potable. La donación del pozo número 27 en el camino a GAN. Si salen a andar en bici, si van a GAN, si quieren caminar, mano izquierda, unos 500 metros, ese pozo lo pagaron los trabajadores de este barrio. Por eso hay como unos 10 propietarios que pagaron, no 350.000, sino 500.000 y 600.000 los últimos lotes, porque eso no estaba en los planes. Y bueno, gracias a Dios que quedaban terrenos sin vender, pudimos subir el precio y hacer ese pozo número 27. Que en total, toda la infraestructura del lugar, todo lo que tuvimos que hacer, rellenar, comprar, bueno, todo lo que implica llevar la energía, la electricidad, los tableros, hacer la perforación, hasta el puelche, y bueno, todos los nombres que pueden tener abajo las aguas. Hemos comprado ese pozo 27, hemos pagado del 27 al 26 la cañería, que fueron 500 metros de esos caños especializados. Hemos pagado el geólogo, que hemos trabajado con De la Torre para todo esto, con todo un estudio de suelo importantísimo, y hemos podido traerle a las 40 viviendas, al barrio Puma, al barrio Balaco, y al barrio El Milagro, el agua necesaria. A partir de ahora, ¿no es cierto?, después lo vamos a filmar al pozo andando, el agua que tiene que tener una casa para lo mínimo indispensable, lavar los platos, lavar la verdura, bañarse, lavar el piso, bueno, el verano ha sido cruel, pero ya no va a haber, si Dios quiere, veranos así, porque hemos traído el agua para los 124 propietarios, nuestros compañeros, y además para todo alrededor. Así que volvemos a reforzar el aplauso, porque es sacrificio de todos nosotros. ¿Qué más vamos a traer al barrio? ¿Vamos a traer la energía eléctrica? ¿Por qué? Porque tenemos puestas todas estas columnas, tuvo el compañero Nadine, el sindicato Luis Fuerza, junto a todos los compañeros, trabajando en estos días a pleno también, pero bueno, viene un transformador aparte, ¿no es cierto?, porque son muchos terrenos, y también para que llegue como corresponde al barrio El Milagro, la luz. Por ahí, la extensión de cables, de cables muy finitos, hace que cuando uno enchufa las cosas en la casa, se queme todo, ¿no? Así que bueno, también había una problemática de blanquear muchas cosas en cuanto a la luz eléctrica, bueno, si Dios quiere, hay un compromiso de los vecinos, más el nuestro, de traer la obra de que va a llegar bien la energía, que no nos va a pasar esto que nos pasó hace un ratito, que se nos cortó el sonido, porque bueno, ahora estamos agarrando del barrio Balaco, el alumno, ¿cierto?, hasta que tengamos nuestro transformador. Lo que vemos son las columnas grises, que las está haciendo el compañero José, trabajando con todo su equipo. Estas columnas es la primera vez que las agregamos en los barrios y hace que, ¿qué?, que los compañeros cuando quieran empezar a edificar, tengan algo más sencilla la situación, ¿no?, porque van a la cooperativa, llevan la escritura, marcan el plano, le explican cómo es, salen comprando una cajita que es la caja de obra, que a lo mejor es cara, después hacen su propio pilar, para evitar todo eso ya pusimos las columnas y después mi hija Victoria le va a entregar al final de la firma de la escritura esa bolsita. En esa bolsita ustedes van a tener lo que va dentro del pilar para poner y van a tener el caño blanco que también va dentro del pilar. Todo completito esa parte con la llave de agua, ¿eh?, que es de bronce, que el compañero Walter ahí nos mostró, todos donde está la columna van a tener el agua potable. Entonces no hay forma que después cuando empiecen a construirme vuelvan loca. Está la columna y está el agua potable bien abajo ahí. Bueno, la cloaca no llega, la red de cloacas, así que saben que todos vamos a hacer pozo. La primera obra que hicimos fue hacer un pozo bien en el fondo del barrio, de 4 metros y medio mostrándole a La Plata que no estábamos tocando ninguna napa de agua, ¿no?, para seguridad de todo el barrio de lo que iba a ser después en profundidad, estamos hablando de 124 pozos juntos. A futuro hay muchas expectativas con respecto a lo que va a ser agua sanitaria, a lo que va a ser la planta cloacal, así que por ahí todo eso, la planta depuradora se mejora y algún día no llega. Pero mientras tanto tenemos que decirles que va a ir el pozo y algo muy lindo que les voy a decir, los compañeros ya están pagando el asfalto de Avenida de Mayo que refiere a toda esta parte del barrio La Paz, están pagando los vecinos que estamos parados acá y los vecinos del interior de la Gran Victoria están pagando el asfalto. Entonces, muy pronto, esta cuadra que mide 193 metros casi de largo y las dos que le siguen antes de la Eva Perón también van a contar con el asfalto. A las 12 del mediodía para la otra tanda llega la gente de Junín. Ingeniería del suelo, si no me equivoco porque vimos tantas empresas, pero creo que es ingeniería del suelo la gente contratada para hacer el trabajo del gas natural. Así que se terminó la garrafa, el tubo, la locura que sale, si bien hay que poner la plata ahora para el gas, que todo lo estuvieron pagando la primer cuota, todo el barrio va a tener el tendido del gas natural. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Llegando el gas hasta esta esquina.